¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! 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 No habrá un secreto para aquí, ¿no? Vale, no Mira, hemos encontrado un teleport Hemos encontrado un teleport Yo no quería buscar esto, o sea, no estaba buscando esto Pero oye, no, me quejo lo más mínimo Uf, qué rico ¿Dónde es esto? No quiero tocar ese orbe de teleport Ojo, gol con verbe requerido Hostia, qué feo, ¿no? Vale, el problema es que cuanto más luces Cuanto más velas rompa Más me va a costar volver a encenderlas Vale, pero ya puedo pasar Por aquí sí ¿Qué son estos bichos, loco? Son unos mierdas A ver que mato a otro Dominado Cabe la polla Easy loquetes Una llave azul Muy rica, además Y... Por la izquierda no podemos ir Porque tenemos el bloqueo este de las De las puertas amarillas estas, tío Bueno, puertas Quien dice puertas Dice bloques Que no sé cómo Supongo que Me hará falta algún objeto Que todavía no tengo, ¿no? A ver si me tiro por ahí Puedo tirarme por ahí, ¿eh? Tengo ese camino Si me tiro por aquí, ¿qué pasa? Está pegado a la puta pared Loco, de verdad Ah, mira dónde estamos Y aquí me hace falta El ojo de corgón verde Vaya hostias Mete este tío, de verdad O sea, yo no quería buscar esto Os lo prometo, ¿eh? He encontrado esto de pura casualidad Mira dónde estamos Que aquí podía haber llegado Con lo de trepar Vale, pues A la derecha hay un objeto A ver si ahora Que podemos trepar Podemos cogerlo Ah, mira esto Vale, pues Espérate Que nos queda ¿Qué es esto que está marcado? ¿Qué es esto que está marcado? Ah, teleports, ¿no? Creo Aunque aquí no está marcado El teleport Y nos queda un camino Por ahí todavía ¿Puedo volver por ahí? Buenas, heredas Bueno, vamos a ver Ahora Por cierto Coincido plenamente Con vosotros Cuando decís que Es posiblemente El mejor metroidvania En lo que va de año Coincido plenamente No hay imbéciles Vale, ¿por aquí? Sí Aunque podría subir Joder Joder, qué hostia me ha dado Toca el orbe Si es que has perdido Tu camino Aquí me parece secretas Porque no está brillando El anillo ¿Dónde estoy? Orbe verde ¿Dónde estoy? No, pero me han jodido Yo no quería ir por aquí ¿O sí? Es que ya no recuerdo Dónde quería yo ir ¿Era por aquí? No, aquí estaba el anillo De la tía esta Por aquí no era Esto no es lo que yo vine a buscar Por aquí abajo Me acaba de salvar la duda La duda no La piedad Me ha salvado El culísimo, tío Vale, creo que es por aquí Lo que yo quería buscar Pero antes voy a intentar curarme Se supone que aquí abajo morí ¿No? Se supone que aquí abajo morí Vale, eso no puedo abrirlo De ninguna forma De ninguna forma, ¿no? Hay que llegar Por la izquierda Vale Vamos a hacer Lo que vine a buscar Y luego vemos Cómo coger eso Que si no me equivoco Es por aquí, ¿vale? ¿O no? Sí, pero creo que es por aquí ¡No! A ver, ¿cómo es esto, gente? ¿Es por aquí? Es por aquí No me acuerdo, ¿eh? Voy a mirarlo, ¿eh? No me acuerdo dónde era esto, gente Hay una puerta de gorgon Tiene que ser Ah, es mucho más abajo Es abajo del todo Es súper abajo Vale Voy a dejarme matar Vale Es abajo del todo, ¿eh? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Le damos un conocimiento Le damos un conocimiento Le damos un conocimiento, tú El niño es el que sacrificaron en la torre Triste, ¿no crees? Que sus padres lo echaron de esa forma Los humanos son basura Tendremos un festín Pero Ese niño es demasiado pequeño para comerlo No será suficiente para los tres Un festín es un festín Sin importar el tamaño ¡Cállate! ¿Qué propones? Propongo que usemos la armadura Si este niño puede ser convencido A ayudarnos Podremos obtener suficiente fuerza Para liberarnos de esta torre Ese es el caballero negro, seguro Muy bien Curaremos a este cuerpo enfermo Y roto inmediatamente Una vez que llegue la hora Añadiremos la armadura Y solo si el niño es capaz De superar el desafío de la torre Podrá ganar Esa es su supervivencia Pero si fracasa Lo destriparemos Historia del caballero negro Ve todas las escenas de historia Del origen del caballero negro Derota a los jefes del juego Principal, bloqueado Completa el modo Para desbloquearlo Ahora esa es la historia entera Del caballero negro Esa es la historia del caballero negro Let's go Espero que os haya gustado Vale, ¿dónde era? Creo que es mecanismo 2 Es que es una zona, tío Que no... A la que no fui O sea, la ignoré prácticamente ¿Es aquí? Vale No, por aquí no es ¿Será por la izquierda? ¡Ajá! No A ver Arriba Izquierda Vale Igual es por aquí, ¿eh? Mierda Bueno, aquí también hay una entrada Por la que no he ido Esa de la izquierda Pero aquí no era Donde yo quería llegar O sí Puede que sí Puede que sí sea aquí Mierda No, creo que aquí tampoco es Ay, no lo encuentro Gente, no lo encuentro No sé dónde es ¿Esto dónde es? Por Dios de mi vida A ver Vale Puerta verde ¿Es esta puerta verde? No Es la de abajo Ah, es aquí abajo Pero entonces Si esto es aquí Esto es por la derecha Hacia arriba, entonces Vale Esto es hacia abajo Hay que bajar, ¿eh? Hay que volver a bajar Que no puedo hablar Si, bueno Por el camino no pasa nada Hay que bajar mucho Pero bueno Si farmeamos, ¿no? Ah, mira Por la derecha no fui, ¿eh? Eh, por la derecha Un camino que no he ido Mira Aquí nunca he entrado Mira, bueno Nos ha servido para encontrar esto ¿Vida más? ¿Vida más uno? Tres reyes se reunieron Para discutir la paz En tiempos de guerra Enviaron dos pájaros a este Y este Para extender la noticia Pero cuatro noches más tarde La guerra se convenció Los tres reyes presianos Eso ya lo he leído antes Se ha buggeado el gilipollas Vale Tenemos que bajar De alguna forma Vale Vale, que seguí bajando A ver si consigo ya Lo que quiero, tío Hay que seguir bajando A ver si llego a la zona Que quiero llegar ¿Es esta? Sube, por Dios Aquí hay un botón Aquí no hay nada Joder No le doy Ahora Ay, me quiero cortar Los cojones Quiero bajar Vale, por aquí ¿Por aquí? Dime que sí, por favor Vale Vale, creo que sí Ahora sí a la izquierda Vale, es por aquí Es por aquí Es por aquí Por fin Joder lo que me ha costado, tío No, perdón Me he equivocado Me cago en tu puta madre Vale, ¿puede ser por aquí? Vale, vale Vale, vale 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 a ver vale, no sé si es por aquí o sea, por esta habitación quiero decir vale, esta no es un segundito vale, ¿esto dónde está? ok, lo encontré joder, ha costado, ¿eh? perdonad, de verdad, tanto lío me cago, mi puto, voy a morir me muero ahora, me corto los cojones aquí esto, gente bueno esto era lo que quería encontrar esa llave azul es necesaria eso era lo que quería encontrar tanta ida y vuelta para esto, tío pues bueno era importante, ¿no? era importante porque supongo que esa llave azul nos hará falta en algún momento ¿sabes? vale, tenemos aquí un espejo tenemos aquí muchos vale, podemos acceder a muchos caminos ahora a muchísimos y tenemos esta zona nueva también pero ya puedo acceder a... ¿dónde era? había una roca ¿era aquí? no, aquí verde a lo verde no voy a ir aquí que creo que era en... mecanismo a ver sí aquí es lo que tienen los metroidvania, chicos que hay que dar muchas vueltas, ¿eh? hay que dar un huevo de vueltas vale, hay que bajar, 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 bajar hay que bajar todo lo que se pueda vale aquí ahora podemos subir por aquí let's go vale, esto puede que sea posiblemente el objeto que nos hace falta para las caras amuleto de sol un amuleto que amplifica la energía del alma aumenta los orbes reconectados ah, bueno no era ni una cosa ni la otra bueno, pero lo de amplificar los orbes reconectados es Jesucristo esto, ¿eh? ay, por favor quiero matarles porque no sé si les tengo dominados no le doy ven aquí por favor bueno, estoy contento esto me va a dar un montón más de orbes vale, ¿ahora dónde vamos, chicos? cogemos el espejo a ver dónde nos lleva es que en verdad ahora toca explorar ¿qué hay aquí? mira, hay objetos arriba y abajo que poco quito todavía, ¿eh? es que no he mejorado nada de los personajes nada ahora puedo ir por aquí ¿y esto para qué es? ¿y eso para qué era? ¿cuántos me dan estos esqueletos ahora? me dan 21, ¿eh? y antes me daban una mierda ¿dónde hay un objeto? aquí supuestamente hay un objeto a ver, ¿puedo bajar, por favor? aquí hay un objeto, chicos ah, igual en una una de las vasijas vale en una de las vasijas había un objeto vale, en la guardia del cíclope ya no hay nada está limpia cuatro llaves azules ¿hola? qué fumada, ¿no? a ver si por aquí arriba hay algo alguna puerta secreta o algo lo dupe infinito pero por probar no me cuesta nada no hay ningún secreto no hay ningún secreto vale seguimos explorando, ¿no? verde, verde, verde aquí toda esta zona la voy a explorar entera cuando tenga el gorgon verde mira, aquí hay una subidita aquí hay una puerta azul bueno, llave azul y hay dos accesos va para allá puedes bajar, por favor, gracias estimularlo todo el rato al ojo de la al ojo de la novia, ¿eh? o sea, el anillo de la novia por si me revela algo abajo hay un objeto podría bajar y cogerlo, ¿no? ya que estamos y hacia la izquierda creo que se nota mucho el collar el collar del sol ah, pero lo que me falta es lo de la cara esa para poder seguir ¿verdad? ah, me falta eso de abajo, ¿verdad? ¿qué? coño no me di cuenta de eso vale, pues quiero ir hacia la izquierda izquierda arriba ah, por aquí puedo subir acá me cuenta de hecho se puede no puedo no puedo, chicos no puedo, chicos ¿y si voy por el otro lado? tampoco aquí sí puedo contigo, reina ¿verdad? aquí nos hace falta el rollo de poder romper eso ¿y no se puede ir subiendo? no aquí está en medio anda vida máxima ¿más 5? ¿más 5? vale, estupendo otra puerta abierta mira, abajo abajo hay un camino parece aquí debajo hay un camino a la derecha ¿por qué no puedo llegar? ah, por la puerta amarilla esa, los bloques amarillos vale, ¿qué más nos queda? arriba no se puede nos hace falta lo de las caras lo de las caras entonces mira, aquí hay algo podríamos bajar para acá ¿no? hacia las catacumbas ¿vamos hacia las catacumbas? creo que es un buen camino sí, yo creo que solo nos queda eso o esto las catacumbas y las ruinas de ceniza supongo que son estos ¿no? hay que ir a las catacumbas supongo vale vamos a las catacumbas ¿qué podemos dar? mano suertuda ¿esto qué era? eso de muerte 16 fome eterno ser de sangre no me acuerdo que era el equilibrio no me acuerdo que es la mano suertuda pero esto sí eso sí me acuerdo supongo que serán 20 niveles ¿no? como los niveles es de los personajes que son 20 subterráneo ¿dónde estoy? vale ¿puedo subir por aquí con ella? vale, no hay nada eh aquí hay una entrada secreta ah, tío, lo hice buenas, heridos mira todos los buffos que tengo ok, hay objetos por la derecha vamos a por ellos dios ¿cuánto me ha dado? ¿me ha dado 100 y pico? aquí voy a farmear como un cabronazo eh ya veréis aquí voy a farmear como un auténtico cabronazo aquí no entra secreta seguramente ahí arriba ¿verdad? aquí se supone que hay un secreto gente, aquí se supone que hay un secreto fijaos en el anillo pero no sé dónde está ¿botón? no tengo ni idea no tengo ni idea chicos no tengo ni idea y me jode no saberlo eh vale aquí hay un objeto ah, posiblemente me pida una el verde y el de arriba seguro que también ¿no? me da mucha pereza averiguarlo tío me da un montón de pereza ir por allí bravo estoy tremendamente intrigado subo que por donde cae la por donde cae la babosa ¿no? pero ¿cómo subo por allí? igual por... sí seguramente es de donde cae la babosa ¿pero cómo subo? no hay ningún poder que me haga subir allí ¡ay por dios! genial dominada y la caja esa tampoco sé lo que es mira otra cara hostias ¿qué toca hacer? ¡oh! ¡oh! esto es para esto es para disparar más flechas ¿no? un arco de la luna dispersa energía cuando da el blanco esto es para activar las caras esto es para activar las caras ¿verdad? sí esto es para activar las caras 100% esto es lo que nos hacía falta eso es lo que nos hacía falta chicos vale pues derecha let's fucking go lo tenemos ya se muere un montón ostia se muere un montón ¡fio! no x AW Coño, que me ha tirado Vale, aquí no hay ojo Por lo cual aquí no hay nada No, no, no Coño, coño, coño Como rebota eso No sé para qué es esta caja Tío, de verdad, no sé para qué son esas cajas ¿Alguien lo sabe? A ver si baja no puedo subir Sí, no Vale Aquí no hay nada Aquí hay secreto Aquí hay secretillo O debería haberlo, vamos Pero no sé dónde otra vez ¿Ves? Es que no veo dónde, tío ¿Dónde está ese secreto, gente? Mira, me quedo un camino de arriba a la derecha Quiero ver qué hay por arriba a la derecha Lo siento Quiero ver Era por aquí, ¿no? Aquí no hay secretos Ay, por Dios ¿Cómo hago esto? Ignorándole todo Mierda, puta Lo siento, eh No, no puedo saltar ahí Nada, por aquí no hago nada, eh Me hace falta algo como para volar Me falta algo que me dé Como la habilidad de volar O algo así Sin eso no puedo hacer nada, eh A ver si consigo algún ascensor Vale Estoy a un toque, eh Estaría bien conseguir algún ascensor, tío No Aquí tampoco, ¿no? Oof 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 Creo que voy a matar primero el ojo, eh Me encantaría un ascensor Me daría una paz conseguir un ascensor Impresionante, te lo juro No No te creo Este es Después de todo Después de todo Este es el origen del veneno ¿Pero qué es lo que los está bombeando estas venas? Será mejor subir e investigar el origen Es que ahora volver otra vez a pie hasta allí Me cago en mi putísima madre ¿Por qué no hay más ascensores, tío? Vale Yo creo que tocará ya ir mejorando a los personajes, ¿no? Arias, por ejemplo A tope Ah, la he mejorado a Arias Como un puto demente Este tío va a pegar unas hostias Que no quieres dos, eh Subterráneo uno Nunca subterráneo dos Es que mira todo el camino que hay que hacer otra vez Buenas noches, tío Buenas noches Por la derecha, ¿no? Abajo no hay nada A ver No 24 Ay, por Dios ¿Quieres dejar de tanquear hostias, bobo? Ah, que por aquí no podía ir, es verdad 520 orbes ¿Generó una cantidad de orbes ahora? Que se te va la olla, tío Vale, también tengo este camino para la izquierda Yo creo que para la derecha hay un teleport, ¿eh? Un ascensor Algo me lo dice, tío Algo me lo dice, eh Fuertemente Oh, quizá Antes del boss Igual puedo darle signo ¿Cómo le doy a este? No puedo darle, ¿no? De ninguna forma No puedo darle de ninguna manera, yo creo Hostia, el esqueleto enfadado, ¿ese? Me lo explica, ¿no? ¿No? Quizá el ascensor esté antes del boss No veo Vale, sí, las veo Mierda Joder, ¿cuántas hay, coño? Había tres Ok ¿Me cagas una llave azul? ¿Eso es todo? Mil trescientos orbes Es de puro farmear Vale, pero es que no sé por dónde seguir No sé si volver y seguir por arriba Coño, que había babosas aquí Muertos pisoteados, tío A ver qué hay aquí Vale Vale ¿Un atajo o algo? Un atajo o María Feliz Algo, tío ¿Cómo me gusta vaina, loco? Vale Existe un lugar que no cambió Después de la guerra Ahí una brisa limpia pasa por las hojas y el pasto Las plantas crecen y el agua es limpia y azul Esa tierra se llama Astalon Pero nadie vivo merece verla Estamos malditos a sufrir por nuestros errores ¿Esto dónde es, loco? Vale Hay que dar toda la vuelta otra vez Bajar Era un atajo, sí Bueno, ahora sí muero Me quedo un poco más tranquilo A la derecha del todo ¿Qué habrá, chicos? Es que a la derecha del todo No creo que haya un boss Es que... Eh... Teleport, que diga Es que tiene pinta de que no va a haber teleport Perdón Perdón Es que se muere Vale Vale Te puedes morir, por favor Vale Vale Me da ilusión que murieras Coño, ¿qué es eso? Vale Vale ¿Cuánto daño le he hecho ya? A ver, tiene que estar muriendo ya, ¿no? ¡Madre de Dios! ¡Vaya bicho! ¡Vaya monstruo, tío! ¡Eh! Hay una entrada secreta aquí, ¿eh? Dominado también Vale, pues... ¿Pero dónde va a estar la entrada secreta de antes? ¿Qué cojones es eso? Vale, parece que no es nada grave A ver, bestiario... ¡Eh! Aquí está ¿Cuántos hay que matar? Cinco Pues lo matamos ¡Muere, coño! Vale Uno más ¡Dominado! ¡Ah, y por aquí no puedo hacer nada! ¡Ay, mierda! Falta un botón Falta un botón ¿Dónde está el botón? Ah, era el gordo Vale Un teleport Gracias Pero que no sé dónde conecta, la verdad Cuatro mil orbes tengo casi ¿Esto dónde conecta? Más abajo incluso Pues no me vale No tengo llave blanca Joder, tío ¡Dominado! Sabía que había babosas, tío Dominadas también No, que me cae encima No, que me cae encima Vale Vale ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto, tío! A ver, ¿qué coño era esto? Equilibrio ¿O tendrás control rápidamente De recibir daño Vale ¿Y mano suertuda? Una pequeña posibilidad De duplicar la cantidad Normal ¡Uf! Vale Estoy muy hinchado De todo, ¿eh? Pero es que de verdad Sigo viendo un putísimo problema Que yo vaya por aquí Y no haya una forma De volver, tío Un teleport Un... Una hoguera ¿Sabes? El aparecer Sigo viendo un puto problema Las hogueras no valen para nada No entiendo las hogueras Las hogueras no valen para nada Yo creo que si tú descansas En una hoguera Deberías aparecer en la hoguera A mí esto de que aparezcas aquí No lo... No lo... No me entra, tío Te lo juro No me entra en la cabeza, gente Mira, aquí hay una subida Aquí hay una subida Es que no me entra en la cabeza El tener que volver Todo el rato aquí, tío Y me tiltea un poco, ¿eh? Me tiltea bastante 3.400 O sea, me compensa morirme ahora Es que, de verdad, tío Creo que debería haber un ascensor Al principio del mapa O sea, de la zona nueva ¿Dónde estaba el atajo? Qué miedo de la cara Esa, coño Quería, me cago en tu puta madre Así te lo digo, ¿eh? Bobo Vale, entonces tengo Todo el camino para la derecha Ah, no, hacia la derecha No podía hacer nada, ¿no? Vaya, no se puede hacer nada Aquí para la izquierda A las esporas Hay que matarlas, ¿eh? Para dominarlas Acabo de recibir una cantidad de daño Estúpida Pero las quiero dominar A la izquierda hay un objeto Derecha hay otro Caminos por la derecha Izquierda Mira, paso de la izquierda, tío Tus muertos Quiero bajar Aquí hay un camino secreto Pero... Ah, mira Y abajo hay otro, ¿eh? No puedo abrir eso Ah, ahí es donde morí Justo ahí es donde morí Qué cosas Dominada la seta Perfecto 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 Vale Vale 5.000 orbes 5.000 orbes, ¿eh? 5.000 orbes Bueno, espérate Coge el orbe Coge el orbe Aquí morí, ¿no? Ah, pero entonces por aquí no puedo hacer nada ¿Cómo abro esta puerta? ¿Cómo abro esa puerta? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo abro esa puerta? Igual hay un botón secreto aquí No No sé cómo abrir esa puerta Vale, pues por aquí no puedo hacer nada No hay camino Chicos, por aquí no hay camino Hay que mejorar al mago también Al mago lo utilizo yo bastante ¿Y por aquí qué había? Ah, me falta una llave blanca, es verdad Para poder continuar Pues estoy fucking, ¿no? Estoy jodido No puedo continuar por ningún lado Tengo que ir arriba Aquí no puedo hacer nada Ese objeto no puedo cogerlo Este objeto no lo sé Por ahí no puedo ir Porque me hace falta una llave blanca Aquí igual creo Vale, pues voy a tener que ir aquí Vamos a tener que hacer esto Vamos a tener que ir arriba Sí Tienes toda la pinta De que vamos a tener que ir arriba, ¿eh? Deseo de muerte, 18 Sí señor Mano suertuda Me gusta bastante Y el de la vida ¿Dónde está la vida? Ya no hay más de vida Fuego interno no me interesa Equilibrio Invencibilidad Bueno Vida sí Vamos a tener full vida Listo ¿Cuánta vida tengo ahora? 80, ¿no? Lo clavé Vale, pues nada Vamos a ir para arriba Ruinas de ceniza Y allí lo dejaremos, ¿vale? Capitulito bastante largo Capitulito bastante largo, chicos Espero que os haya gustado Ha estado muy, pero que muy bien Yo lo dejo ya por aquí Estoy cansado Son las 12 y pico de la noche Voy a comer algo Y me voy a ir a la cama Espero que os haya gustado Recordad que podéis suscribiros Activar la campanita Un like Un comentario Esas cosas que son gratis Ayudan un montón Nos vemos en el siguiente episodio Chaito Chaito